¿Qué es el Comité de Asuntos Asiáticos? Hace dos semanas organizamos acá un seminario sobre ASEAN, tenemos ahora actividades sobre Japón y Corea en los próximos días, así que tampoco están así. Hoy van a tratar China y sus nuevos escenarios externo e interno. Y realmente creo que esto, sobre todo el primer tema que va a tratar Miguel Belloso, que es China en el marco de sus principales zonas de conflicto, tiene especial importancia, ya porque leemos los diarios y vemos la difícil situación que se está presentando con Corea del Norte, donde hay una escalada retórica que esperemos que termine en escalada retórica nada más, pero realmente al nivel que ha llegado la escalada retórica hace difícil volver atrás. Así que es un tema muy difícil. La nueva globalización impulsada por China de Carlos Moneta, posteriormente, y después China en la religión de Néstor Rectivo y Gustavo Mu, que es un tema que puede ser también uno de los talones de aquí, desde China, el tema de los distintos grupos étnicos que componen la República Popular y los distintos grupos religiosos. Así que es un tema realmente muy importante. En el segundo panel vamos a tener la actualidad sobre la participación de China en la OMC y el G20. Como ustedes saben, tenemos este año la reunión de la OMC en Buenos Aires, el año que viene la del G20. Hace pocos días recibimos acá una delegación de la Universidad de Rengina en China, donde se habló sobre lo que hizo el sector académico en la presidencia china del G20. Realmente fue un intercambio de experiencias muy interesante, donde participaron varios de los que están presentes hoy en día y China ofreció transmitirnos un know-how sobre el tema, sobre todo en el área académica. Después, Guillermo, esto lo va a tratar Fernando Landa, posteriormente la nueva normalidad de la economía china, características y impacto en la Argentina, por Guillermo Santa Cruz. Y Ernesto Fernández Taboala, de la Cámara de China, va a hablar sobre nuevas tendencias del consumo en China, incidencias en las relaciones económicas bilaterales. Hace pocos días tuvimos acá en el comité al embajador Gellar, quien justamente nos decía que el target que tiene que tener la Argentina en sus relaciones económicas y comerciales, sobre todo con China, son los 300 millones de clase media, clase media alta, que es justamente lo que podrían adquirir productos de mayor valor agregado que la Argentina, siguiendo las políticas adecuadas, podría estar en condiciones de suministrar. Así que tenemos hoy una mañana muy intensa, yo no les voy a tomar más tiempo, vamos a escuchar a los panelistas, pero creo que esta nueva realidad del mundo, recién hablábamos sobre los cambios que se están produciendo, a un nivel de aceleración impensado, es decir, cuánto tiempo le tomó a Gran Bretaña convertirse en la primera potencia mundial, cuánto tiempo le tomó a Estados Unidos convertirse en la primera potencia mundial, y vemos que China, desde las reformas de Ben Xiaoping, ha venido creciendo a un ritmo que realmente hace que muy pronto China vaya a ser la primera potencia económica del mundo, con niveles mucho más acelerados, como les decía, de los de otros países anteriormente. Pero claro, mucho va a depender de qué pasen estos días con el tema de Corea. Yo creo que Corea es un tema fundamental, porque ustedes saben que la artillería convencional norcoreana establecida en el Paralelo 38 puede destruir Seúl en cuestión de minutos. Es decir, que realmente es un tema muy preocupante para todos. Bueno, lo dejo ahora a Miguel Belloso en el uso de la palabra. Gracias. 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 Gracias.